¿Se imagina tener que dormir con un pie amarrado a su cama? Suena bastante raro, ¿cierto? Y si le contamos que eso es lo que hace el checopete, de seguro le parecerá gracioso. Pero para Ernesto Beloni no es un chiste, ya que el tirón de su pie le avisa que se está moviendo, porque el sonambulismo hace que se tire hasta por las ventanas. Enfermedad extraña por decirlo menos, pero casos como el del comediante hay muchos y se los mostraremos en la siguiente nota. Muchas son las personas que deben convivir a diario con enfermedades que salen de lo común. Y es que no les hacen para nada fácil la vida, si no pregunten a Matías Vega que es daltónico y tiene problemas para distinguir los colores. ¿Qué ves aquí? De rojo, no, rojo. ¿Eres daltónico? No, no sé, es difícil que no sé. ¿En serio no sabés qué color es? Ya, pero échale un color. ¿En serio no me he? Café. ¿Cuántas pechugas ve aquí? Dos. Cuatro. Seis. ¿Qué color? Rosado. Rosado. No. ¿Blanco? ¿En serio no ves? Ah, no, es que esta parte de ahí la ve igual que es. ¿Este? ¿Qué colores? Ves acá. Oye, este está bonito. Como tu vestibas y verde. ¿Verde? Bien sexy y entretenida la manera en que nuestras conductoras pusieron a prueba al animador juvenil. Súper raro, porque imagínate y cómo, y cuando está con las pololas, ¿cómo la identifica? ¿Se imagina usted las vergüenzas que pasaría si no pudiese contener los chanchitos? Socialmente está muy mal visto expulsar flatulencias en público, pero hasta las reinas de belleza sufren estos problemas y Pilar Ruiz es una de ellas. Pero algo malo tenía que tener esa chiquilla, en alguna cosa tenía que fallar, digamos. Te pasaste, ¿verdad? Es que para qué se mete un reality, pues si tiene esos problemas que se lo van a hacer todo Chile también. ¿Qué podemos hacer ahí? Tomar una agüita de hierba, de manzanilla, algo que evite el tema del reflujo, porque igual me veo complicado. Perder la visión de un ojo nos puede traer complicaciones como desequilibrio, mareos o no distinguir bien las cosas. Pero usted, ¿sabía que Martín Cárcamo es ciego de su ojo izquierdo? El animador recibió golpes en la cara practicando fútbol a los 17 años y aún choca con las lámparas. Wow, eso debe ser complicado, porque imagino que te falta la profundidad. Siempre me da asusto, nosotros que trabajamos en medios, que tenemos que hablar, mirar y escuchar. Perder alguno de esos tres sentidos es una cosa que da asusto. La verdad que tengo muy poca visión en un ojo. Eso la verdad es una pena, porque un ojo hace todo el trabajo por el otro. Tengo así casi ya cuatro y dos en el otro. También hay un cierto tipo de fobias que rayan en la enfermedad. Para Carmen Gloria Arroyo no ha sido fácil lidiar con su pánico a las arañas. Fobia que la acompaña desde niña sin importar el tamaño. E incluso se sometió a una hipnosis para superarla. Sin duda estos miedos son los más comunes. Me muero, me muero, me muero cuando veo una araña. Eso yo creo que es lo que más miedo le tengo. A las arañas, terribles, por culpa de mi madre que siempre gritó. Y a los ratones, yo le digo por lo mismo. En general soy un tipo muy duro, muy duro. A vomitar. Puede parecerte ridícula y reírte de mí, pero tengo terror a vomitar. Te juro, me carga, me carga, me carga. Por eso me cuido, por ejemplo, no como mucho un marisco, porque de repente si un marisco está malo, se puede caer mal y vomitar. Me carga, lo odio. Usted podría tenerle miedo al ratón Mickey o al tierno Jerry. Escuche las declaraciones de Dayana, amigo, en nuestro programa. Los ratones son terribles. No puedo ver un mono animado ni siquiera. ¿Y Jerry para ti era un imposible? No. Toma. Mickey, no. ¿En serio? Sabes qué, una sensación rara. Yo nunca he tenido ni ataques de pánico ni nada de esas cosas. Yo una vez vi uno y me dio una reacción que uno cacha que no es de uno propio, como llanto, el grito, la histeria, terrible. Ahora vamos un poquito más lejos. Y fíjese que la risa también es una enfermedad. Por lo menos para esta joven británica, que ni siquiera puede esbozar una sonrisa, porque si lo hace, sus músculos se debilitan hasta quedarse totalmente dormida. ¿Y qué me dice del síndrome del cepillado del cabello? Esta niña puede morir si se peina, debido a la electricidad estática. Y por último, la mujer que tiene 50 orgasmos al día, ha experimentado esto desde que tenía 6 años. Y su vida se ha hecho incontrolable. Yo cuando chico era sonámbulo. Y me pasaba que yo generalmente usaba como baño el pasillo que había entre mi pieza y la de mis papás. Entonces, ya al final, cada vez que yo me despertaba y mis papás escuchaban, me iban a buscar porque, o si no, obviamente el pasillo lo dejaba empapado. Yo también fui sonámbula, fíjate. Y también, pero nunca me marre a despertar en la cama de mi hermano, como cosas así, pero todos se acostumbraron. Hoy por hoy, me hago sonámbulo y hago cosas bien entretenidas sonámbulas. Pero me hago sonámbulas. Y si usted con esto creyó haberlo visto todo, sepa que ni las celebridades hollywoodenses se salvan. Brad Pitt posee una enfermedad cerebral que lo incapacita para reconocer a la gente. Daniel Radcliffe, el tierno actor detrás de Harry Potter, tiene displasia, una alteración motriz que le impide realizar movimientos básicos. Y Leo Messi, que tiene Asperger, un pequeño grado de autismo. Como ve, muchos son los famosos que viven a diario con enfermedades que salen de lo común y de las cuales usted ni siquiera se imaginaba.